El coordinador del equipo de transición de Silvana Urieles Conejo, en el proceso entrega-recepción, Adrián López Solís, ratificó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Sorio Chong, acudirá a la toma de protesta del PRDista como gobernador el próximo 1 de octubre. Muchos gobernadores, el jefe de gobierno y por supuesto en representación del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, nos han informado que vendrá el secretario de Gobernación, el licenciado Sorio Chong. Adlantó que los enlaces con las secretarías de Estado en la entrega-recepción serán los titulares de dichas áreas. Por razón de que nos han visto funcionar como enlaces en las diferentes dependencias, se pueda prestar a tener una aproximación sobre quién puede estar en gobierno, quién en educación o quién en finanzas, y pueda ocurrir que coincida en algunos casos. López Solís, quien se vislumbra, se ha nombrado por Silvana Urieles como el próximo secretario de Gobierno de Michoacán, reiteró que el grupo de coordinación del Estado permanecerá durante la administración del PRDista. Muy necesario, muy importante que se mantenga la coordinación entre las autoridades federales, con las estatales y las municipales, se ha seguido trabajando en el diseño de un modelo de atención a la seguridad pública. Reconoció que los problemas principales a atender de manera inmediata durante el inicio de la nueva administración estatal será la crisis financiera, el sector educativo y la inseguridad. Reconoció que los problemas principales a atender de manera en las autoridades federales,